Después de tanto me buscas, ¿por qué será? ¿Por qué a mí? No te puedo decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez, besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez, me vuelves a poner El mundo al revés como ayer El solo vez te me dan ganas de viajar al pasado y descatar Estos momentos que suyamos, partimos la cara de rubia En la noche se necesita terminar Vivíamos en una fantasía, pero era real Lo que sentimos, lo que hicimos Con casualidad que no quieras poner la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos, lo que hicimos Con casualidad que no quieras poner la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez, besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez, me vuelves a poner El mundo al revés como ayer Hoy vuelve a aparecer bajo la luna y en la sirena Precisamente en Cartagena Déjame revivir esto es un placer Baila que la noche es tuya, que el ritmo influya Ponle picante que el amor fluya Nos dimos cuenta que no había un final Esto no tiene por qué terminar Lo que sentimos, lo que hicimos Con casualidad que no quieras poner la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos, lo que hicimos Con casualidad que no quieras poner la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez, besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez, me vuelves a poner El mundo al revés como ayer Música que merece estar en los oídos de ustedes